...de acomodada. Ahí fue cuando charlamos y fue cuando Ángel le dijo en la cara a Chipi y preguntó a los coach a ver por qué era que se le había dado el privilegio de tener dos temas. A ver lo que contestaron los coachis. A ver lo que contestaron los coachis, esto pasaba el viernes en Showmatch, mirá. ¡Fuerte el aplauso para presentar al señor Mauro Caianza y a la señora Mariela! ¡Mariela! ¡Chipi! ¡La Chipi! Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme de tus besos, déjame que me vaya y que con ella fuera. ¡Oh, por Dios! No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar ¿No sabía que a este ritmo se podían poner dos temas por pareja? ¿Es así para todos? ¿Es para la Chipi? Sí, estuvo consultado. Es la primera vez, ¿no? No, 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 ya hemos tenido dos temas. No, ya sé, pero siempre se quejan los participantes que algunos sí le dan temas doble. No, ya es un tema que está hablado, digo, ya lo hicimos desde la primera gala. Conflicto, ¿eh? Conflicto con los coach. Tenemos las denuncias de Chechu Bonelli contra la mafia de la producción y de los coach. Sí, pero las desmentimos a las denuncias de Chechu Bonelli en vivo acá con Lolo. Ah, miente Chechu Bonelli. No, no sé si miente. Nosotros le decimos lo que... Sí, porque dijiste la desmentimos, entonces miente. Sí. Miente. ¿Ves cómo se lo dijo en la cara? Entonces miente. 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 Están diciendo, y estúpido, faltaba que diga. Ya están hartos. Se plantó, ¿eh? Los jefes de coaches ya están hartos que los traten de mafiosos, que los traten de que tienen privilegios, de que acomodan una pareja a la otra. Bueno, pero es así, ¿no? Están podidos ya, se tienen que defender, obviamente. Están podidos. Son parte de la producción y todo apunta contra ellos. No solamente el jurado, sino que vimos también las declaraciones de Chechu Bonelli, que estaba desacatada. Bueno, pero Pope un poco explicó, ¿no? Que si la idea está buena y le sirve al show, los apoyan. Pasa un poco por ahí. Claro, Chechu, lo que pasa es que pidió gente como para la escenografía. Sí, Chechu, se le fue a la madre. Quería gente ahí, tipo, conoce un bar tipo el Farway. Es muy. Tipo la porpería. Y después quería, quería, iba a grabar en el patio, pero si era grabado era de día. Claro, es bueno. No, es verdad, cosas posibles. No tenés suerte, no tenés suerte. Con lo que la quiero te digo que pidió gente como para... Estaba pidiendo gente para escenografía. Estaba pidiendo gente para escenografía, ¿no? Estaba sentando a un costadito. Yo no sé si iba a traer familiares, si le iba a pedir a los amigos que nos sentemos ahí alrededor. No sé, rata, raro, raro. La chacarera. No, aparte hay que vestirlo, porque no podés vestir de jean y camisa. Y otro de los demás, Pampita, que le fue al hueso y le dijo, no, mi amor, vos si lo vas a grabar, no, Pampita, en realidad no es que es grabado. No, Pampita que no va a... Pampita como que no entendía el mecanismo. Pero ahí vimos la Pampita, que está más brava que nunca. Más allá de no entender lo que estaba pasando, porque no le quedaba claro por qué iba a ser grabado. En realidad el programa era grabado y no la coreografía. Ahora vimos a una Pampita bastante brava que se está como... No floja, viste que no floja. Yo creo que es el... Arrancó con Mel Descano, mínimo, mínimo, te lo digo así, grabame, 4-0 más por el año. ¿En serio lo decís? Está brava. Ah, sí. Sí, sí, sí. La Pampa brava. Y pensar que por un 6 ella se puso a llorar con Carmen Barbita. Bueno, muchos participantes decían, por suerte vino Paulita, te lo juro. ¿Por qué? Muchos decían, por suerte está Paula así. Y porque Pampita no sabés, viste que Pampita te puede sacudir y además... Ya está impredecible. Sí, está impredecible. Ahora que arrancó con el 0, pudiste poner un 6. Está carreteando, ¿no? Esperá que está mal dormida. Tocaron parejas virtuosas, me tocó la chipi. Y si no... Bueno, si no me gustó algo...